Las bienvenidas a todos los que hoy nos acompañan, agradeciendo profundamente su presencia y también a todos aquellos que hoy no pudieron hacerse presentes, pero de igual modo me han hecho llegar su cariño. Como todos saben, el pueblo y la comuna representan para mí aquel sueño que tuve un día y que con mucho trabajo de parte de gente maravillosa que me acompaña y mío, logramos concretar. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos aquellos que una vez más depositaron su confianza en mí para renovar el mandato de presidente comunal, el 87.16%. Cargo que asumo con responsabilidad, valentía y tenacidad. Es un orgullo enorme que no tiene días ni horarios. Pero hoy me parece propicio hablar de las personas que me acompañan, a quienes desde que asumí en el año 2017, todos ellos hacen un enorme sacrificio desinteresado por lograr concretar los proyectos que emana la comuna y que tienen como finalidad el progreso del pueblo y su gente. Organizan cada evento, desde el cronograma de actividades hasta la logística y el armado. No falta el intercambio de ideas y opiniones, pero siempre en un marco de diálogo y compañerismo. En síntesis, ponen desinteresadamente su esfuerzo, trabajo y hasta vehículos personales cada vez que se los necesitan. Es por eso que ustedes, amigos, que dedican tanto, que crecieron a la par mío, que me sostienen en momentos difíciles y se alegran de cada logro como si fuera propio. Le quiero dar las gracias de corazón y decirles que soy el resultado de la confianza y la fuerza de cada uno de ustedes y de todos juntos, porque como siempre decimos, somos un equipo. Quiero pedir un fuerte aplauso para ellos, yo los voy a nombrar y me gustaría que pasen al frente. Invito a Alexis Kuchen, Mayra Yamila Solterman, Mario Ferrero, Marcela Mamín, Lorencia Rivas, Gabriel Huelman, Imael Tántera, Guillermo Pietrasanta, Claudio Luque, Priscila Bortolosi, Mónica Azumite y Valentina del Barco.